Otra tarde aquí, entre amigos, hoy con Joseba Beloki y con Naimard Rueldia. ¿Qué tal estáis? Qué gusto saludaros. Muy bien, gracias. Todo bien. Muy bien, Laura. Estamos bien. Bueno, pasando los días y bueno, esperemos que pronto empecemos con la normalidad de los días. ¿Cómo habéis llevado? Ya llevamos más de 40 días con este confinamiento. ¿Cómo lo estáis llevando? Aymar, veo que tú no coges ni un kilito aunque estemos encerrados en casa, ¿no? Sin posibilidad de llenar. Bueno, algo ya he cogido, ¿no? Es imposible, ¿no? Bueno, hemos intentado, bueno, lo que me da hacer es un poquito, ¿no? Unas sesiones de rodillo. Tengo la suerte que hemos hecho como un club privado de unos amigos que nos juntamos por las tardes, noches y hacemos una hora conectados vía online y bueno, la verdad es que no lo pasamos bien y ninguno falla, o sea que es buena señal. Así que bueno, Joseba, a ti te he visto un montón en este confinamiento, ¿no? Con tantas entrevistas, con los directos que haces en Instagram. Me pregunta es, ¿te da tiempo a entrenar? ¿Estás entrenando algo? Sí, 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 sí. Tengo el hábito, me gusta por las mañanas, sobre todo. Yo creo que al final si te quitas esa parte que yo creo que la cabeza también necesita un poco de, después de todo esto, pues el maquinar un poquito y a mí el rodillo para eso me sirve. No soy de plataformas, no soy de piques, no soy, sí que me gusta pues rodar y sudar un poquito y después si a la tarde pues surge el poder hacer alguna otra cosa, pues suformar que sea que pueda hacer algo, también lo suelo hacer. Yo creo que es una de las cosas que me está salvando un poco. Digo la verdad, estoy haciendo más deporte del que había antes de empezar con esta historia. Pero es que esto yo creo que le va a pasar a mucha gente, o sea, si no está pasando ya, pero en cuanto se pueda salir a hacer deporte una hora al día, yo creo que el que no hacía nada también, con la excusa, se va a poner el chándal y a correr, ¿no? Yo creo que sí, porque al final date de cuenta que una de las vías de escape que tenemos ahora mismo con esta situación es la de hacer deporte. No podemos salir a la calle, no podemos correr, no podemos caminar, de ahí que bueno, pues ha sido una de las herramientas, la de rodillo tiene una joya, pero me sirve lo mismo una cinta de caminar, una elíptica, ¿no? El caso es hacer algo y ahí, pues bueno, pues yo creo que hay gente que ya que lo tengo y que, bueno, pues qué voy a hacer, eso pesas un poquito, pues mira. O sea, y claro, estamos viendo las albajadas que estamos viendo, a mí me escribe mucha gente y me dice, yo sé, va, es que he hecho en la plataforma tal, he hecho no sé cuánto, qué puerto más duro, qué más duro en el rodillo que en realidad, ¿no? O sea, que el tema virtual es complejo, pero yo creo que por lo menos si la gente está bien de coco, pues fenomenal. Claro, claro. Oye, y como sabéis, se llaman charlas entre amigos y es que vosotros, también nos une una buena amistad, que yo no sé si comienza cuando confidís en Euscatel, si no me equivoco, pasasteis los dos a profesionales en el mismo año, ¿no? Eso es, ¿no? Pasamos los dos en el 98. Tuvimos la suerte, bueno, coincidimos en amateur, en diferentes equipos, pero bueno, tuvimos la suerte que Euscatel entró como patrocinador en el 97 y si no estoy equivocado, en la Vuelta a España. Y al año siguiente fue cuando ya, pues, empezó, bueno, desde enero, como patrocinador y, bueno, pasamos dos, dos alaveses y los vizcaínos. Yo pasé como vizcaínos y Euscatel como alaves, ¿no? Y, bueno, enseguida hicimos migas. Qué bueno. Qué recordadito. Bueno, en el caso de Aymar, estuviste más años en el equipo. Euscatel, ¿tú estuviste dos temporadas? ¿Tres? ¿Dónde el 98 al 2000? Sí, dos años. Sí, yo marché al 2000, ya estaba en la festina. Yo tengo un muy buen recuerdo de aquella historia porque, a ver, no sé, yo creo que para todo el mundo el pase al campo profesional es especial. Y he de decir que nosotros, independientemente de tener suerte por que alguien nos dio el paso al campo profesional, tuvimos suerte de estar posiblemente en uno de los mejores equipos para dar ese salto. Un equipo que sí que había veteranos, pues yo recuerdo que aquellas primeras contracciones, aquellas primeras carreras con gente como Ramonchu, como ya la Iseca, que ya tenían una carrera contratada. Para nosotros era un poco novedad. Pero también es verdad que, bueno, pues, ya te digo, en una mesa veías y, como dice Aymar, al final éramos muchos jóvenes, muchos nuevos, ¿no? Entonces, al final, esto también nos da una motivación extra. Y luego, es verdad también que luego, yo creo que desde el primer año, además, a tanto Aymar como a mí, los resultados nos acompañaron. Nos acoplamos muy bien a la academia, compartimos, entonces, la gran mayoría de las ocasiones compartíamos habitación. Bueno, yo creo que ahí tuvimos una sinergia muy chula que, bueno, la verdad es que le sacamos rendimiento a aquellos dos años. ¿Y cuál era un poco la filosofía del equipo en aquella época? Bueno, lo que ha dicho Joseba, ¿no? Quizá era una plataforma de las más adecuadas que tuvimos, ¿no? Tuvimos la suerte de que un poco cuando pasamos el equipo, pues, no era tan grande como fue después y crecimos a la vez, ¿eh? Tuvimos esa suerte, ¿no? Empezamos a crecer como corredor y el equipo también, pues, bueno, fue paralelo, ¿no? Y yo creo que eso también fue importante, ¿no? ¿Y qué recordáis de bonito, digamos, de esos primeros años, no? Tiene que ser emocionante. Además, es que debe ser el sueño también de los jóvenes corredores vasco, ¿no? Formar parte de ese equipo. Hombre, lo que te digo yo creo que, claro, porque ahora, o sea, que primero estás un poco ante la situación, un poco, yo también tengo que, tanto la situación de Aymar y la mía, el paso era diferente, ¿no? Porque Aymar ya venía desde muy abajo pegando, pero era más joven que nosotros. Nosotros estamos en nuestra última oportunidad, pero yo lo que recuerdo con mucho cariño es que dices, bueno, estoy en el equipo de casa, pero me van a dar oportunidades, ¿no? Y por eso te digo que creo que nos acoplamos bien. Yo tengo unos recuerdos de, bueno, de, no sé, viajes en el carro. Ibas en una caravana, en una caravana pequeñita que iba a 80 por hora. Nosotros íbamos a, ibas a la clásica de los Alpes. O sea, ibas hasta Grenoble en una autocaravana, te tirabas un día enero, te corrías, volvías y, claro, tú cuando comparabas, yo recuerdo que mis primeros años, lógicamente, coincidía con los que a mí me habían arropado aquí en Álava, como Granja de Colón y Farida del Tazo. Ellos corrían en la once. Pues claro, ellos viajaban en avión y nosotros en la autocaravana aquella o en los coches y tal. Entonces decían, joder, o sea, salen un día a casa, que yo de casa, que yo de antes, pero en realidad le dabas valor, ¿no? Y después es un poco anécdota que nadie se quejaba, todo el mundo estaba contento, era una filosofía diferente. Y sobre todo yo creo que es algo que sirvió para que después el equipo, algo que yo ya no estaba, que ahí sí que está Guimar, dar el salto definitivo en el 2021 con el equipo en el turno. Yo sí que creo que fue una filosofía muy chula con aquella primera victoria de Agus Agasti en la etapa aquella de País Vasco y cómo el equipo creció, pero creció por todo con ilusión, con ilusión, mucha ilusión. No sé si tienes algo que añadir, Aymar. No, yo también recuerdo muy bien aquellos viajes, lo que dice Joseba, ¿no? Un poco luego pues ha cambiado muchísimo, ¿no? Ya todos los corredores prácticamente volan en avión, pero bueno, en aquel entonces para nosotros volar en avión era un lujo, ¿no? Me acuerdo aquella autocaravana que teníamos con la rotulada de Don Iván en una pastelería que aportaba pasteles al equipo. Y bueno, lo que dice, ¿no? En aquel entonces casi la mayoría de las carreras que cogíamos fuera eran en Francia o en Portugal y la de kilómetros que nos pegábamos, ¿no? Me acuerdo de llegar muy, muy tarde a casa después de una carrera, un domingo en Francia, pues en cualquier parte de Francia y llegaba muy tarde a casa, ¿no? Pero bueno, también aquello hacía equipo, ¿no? Porque bueno, no solo eran los momentos que estábamos en carrera, sino luego pasaban muchas horas en la carretera, cenando en los restos de Francia y aquello también hacía equipo. Sí, pero es curioso como uno se queda como con el lado romántico de todo, pues digamos de la carrera ciclista, ¿no? Porque por lo menos en el mar, tú que has estado más años también en el profesionalismo, has visto como ahora pues tenéis todo lo que necesitéis a vuestro alcance, ¿no? Y esos autobuses casi de súper lujo y... Pero es verdad que cuando se habla, o yo la experiencia que tengo de hablar con vosotros, siempre se recuerda con muchísimo cariño, esa melancolía de los primeros viajes, yo no sé si es porque es como demuestra el esfuerzo, ¿no? Lo que ha costado el hacer el camino hasta aquí, ¿no? O porque es el inicio, no sé. Era bonito también, ¿no? Yo creo que al final el ciclismo quizá hoy en día ha perdido ese romanticismo que tenía, ¿no? Algo mantendrá, pero bueno, todo es más medido, ¿no? Casi todo, pues bueno, está medido, los entrenos, en aquel entonces también los entrenos están diferentes, ¿no? Más o menos tenías unas reglas que seguir que te ponía tu preparador, pero hoy en día, pues bueno, con los contención, los retos, todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Es totalmente diferente. Osega, ¿a ti te hubiese gustado competir en el ciclismo, digamos, más moderno de los últimos años? Sí, sí, porque yo creo que en eso Aymar y yo tenemos algo en común y es que independientemente que nosotros disfrutamos mucho de nuestros primeros años, pero nosotros éramos esponjas, nosotros nos quedábamos allí. O sea, yo creo que éramos metódicos porque, bueno, cuando compartíamos habitación, los protocolos previos a la carrera, yo recuerdo de los calentamientos de las cronos, porque además siempre teníamos, a nivel de la clasificación general, más o menos siempre andábamos cerca, entonces, o bien uno delante, otro detrás, o sea, siempre andábamos juntos, entonces la hora de ir a la salida, la hora para calentar, todo eso compartíamos mucho. Pero nosotros creo que sí que en ese sentido hicimos un trabajo de ir captando mucho, ¿no? Y desde ahí, yo recuerdo muchas cosas, el tema de las posiciones de las recletas de la reloj, de ir posicionados en carrera y demás, y nos ha gustado. Y al final, pues bueno, yo duré hasta lo que duré, Aymar ha tenido una carrera más longeva, pero yo creo que es un poco la virtud de todos los corredores que, como él, han aguantado tantos años. Es porque te has acoplado, pero acoplarte no se hace de la noche a la mañana. Un día no pasa de ser el tío, no quieres ni ponerte una banda de pulsómetro y al día siguiente, yo qué sé, entrenas con la mejor psicología a nivel de vatios, altura y demás, ¿no? Eso se tiene que hacer poco a poco y sobre todo porque lo sientes. Entonces, nosotros yo creo que allí forjamos unos dos primeros años de una base muy importante para seguir creciendo. Con esto no quiero decir que hubo gente que no lo hizo y por eso se quedó en el camino. Pero sí que digo que nosotros pudimos aprovechar la oportunidad. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el secreto para, bueno, uno de los secretos para durar tantos años es, en mi caso por lo menos ha sido, como siempre he dicho, ser un poco camaleónico, ¿no? Adaptarte un poco a los tiempos, analizar cada año, pues bueno, dónde estás e intentar aportar, pues un poco lo que se te exige, ¿no? Y bueno, esa es la clave al final. Y os pregunto, a mí me da la sensación que el gregario, bueno, es un poco como cuando hablo con la escuela Movistar o Cas de Pan, más bien, ¿no? Que eran, pues como el Pablo Lastras de que se conoce al dedillo el mapa, cuándo va a llover, cuándo viene una curva de no sé cuánto, cuándo va a necesitar, el chubasquero el líder, o sea, todo, ¿no? Os pregunto, ¿ha cambiado en algo eso el papel? Es decir, no sé si los que tienen horas de trabajo tienen un poquito menos de la vieja escuela, porque quizás tengan más información del equipo y no tengan que molestarse por eso, no sé, pregúntes. Bueno, date cuenta que casi todos los equipos eso siempre lo mantienen, ¿no? Siempre tienen a gente veterana entre los corredores o corredores que ahora son directores, ¿no? Y un poco, un poco se cuidan de, bueno, se encargan un poquito de esos aspectos. Pues quizás antes lo hacía más un corredor y, bueno, el director un poco decía, pues lo que había que hacer en carrera, pero bueno, hoy en día sí que ha cambiado eso, ¿no? Una de las diferencias que he visto durante todos estos años también es esa, ¿no? Ahora entras a una reunión de un equipo previo a la carrera y hay una pantalla ahí enorme que prácticamente te dicen todo. O sea, puedes, cuando hay un momento clave también puedes verlo por Google Maps, incluso. O sea, lo ves como si fuera realidad ahí en el autobús, ¿no? Este es el, esta es la curva, ves hasta si hay gravilla, ¿no? Aquí ha cambiado muchísimo, ¿no? Los medios también ahora te hacen todo, facilitan todo eso. Pero lo que dices tú, ese Pablo Lastas, ese Erbiti todavía se necesita, ¿no? Pero se, yo creo, Laura, perdona, que yo creo que se necesita como todo en la vida. Porque date cuenta que si en nuestra época, cuando pasamos, ya te digo, yo con 24, hay más, mucho más joven, pero ya con 30 años ya la cosa estaba un poco en la tienda. Nos estábamos yendo a eso, a 6, 7, 8 años de máxima diferencia en cuanto a lo que era el paso a dejar. Ahora fíjate, estamos hablando que ya hay chavales precoces que están en el campo profesional con 9 años y nos estamos encontrando con gente de 40. Solamente ese salto generacional de mentalidad y demás, por mucho que, y lo digo con todo el respeto, por mucho que Eusebio, por mucho que Machín, por mucho que... El mismo Arrieta, que es veterana, que ya lleva muchos años con esto, al final tiene que existir un puente, ese puente tiene que existir. Además, son ejercicios que en el mundo del fútbol o incluso en el mundo del básquet se está haciendo, ¿no? Los entrenadores, sobre todo en el mundo del básquet, entrenamientos como el escariolo, como puede ser Obradovich, como puede ser Ivanovic, gente muy dura y ya con muchos años, claro, te pasa a un chavalito que la filosofía la vas a ver, pero necesitas ese vínculo de unión y ese vínculo de unión tiene que estar en el vestuario. Y es un poco lo que ha demostrado el reportaje de Movistar, ¿no? Donde hemos visto que el que le canta a las 40 a los líderes, pues puede ser Arri, la puerte de Eusebio o no, y como con los jóvenes se ve a un Pablo Lastras que se ha venido muy arriba, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer ahí, tiene que estar ahí un poco esa parte, ¿no? De competir y sobre todo de hacer de puente. Yo creo que es muy importante ahora en la enseñanza, porque ahora los proyectos grandes ya no solamente es llevar un gran esfuerzo, una buena bici y demás. Para sacar rendimiento desde el primer día a los chavales hay que enseñar. Sí, date cuenta que sobre todo, además, eso sigue existiendo, ¿no? Entre corredores y los directores hay que se lo puede llamar un muro, ¿no? Un pequeño muro que, bueno, siempre hay un respeto, ¿no? Pero, bueno, dentro de los corredores, aunque uno tenga 40 o 20, pues bueno, siempre hay como más cercanía, ¿no? Y el de 40 años, pues le puedo decir cualquier cosa al de 20, ¿no? Como anécdota a mí me ha pasado, sobre todo en los últimos años, ¿no? Me ponían con chavales que venían al equipo, jóvenes, y casi les doblaba, bueno, sí, casi les doblaba en la edad, ¿no? Y algún caso me pasó lo que me decían, ¿no? Es que hay más. Me daba que pensar también, ¿no? Es que hay más. Yo cuando tú pasaste, yo nací. Y, pero bueno, hay un salto, hay un salto de años, pero a la vez también estás en el equipo, ¿no? Y, bueno, tú te das cuenta también que es parte del trabajo también un poco, pues enseñarle el oficio, porque es lo que, y lo que sientes también un poquito, ¿no? Porque en su día también alguien lo hizo por ti también. Y cambia mucho. ¿Es una generación muy distinta a la vuestra? Yo diría que sí, ¿no? Ha cambiado muchísimo. Yo siempre he dicho que cuando yo pasé a profesionales me di cuenta que empezaba de cero. O sea, decía, casi no sabía ni de dónde pegaba el aire. Y arrancabas de cero. Trabajaba que aprender todas las manías que tenías de ir en el pelotón, de sacar la mano, o sea, de tocar a la gente. Pues me acuerdo de que la Ixica me echaba, bueno, que las manos eran manías, por ejemplo. Y hoy en día un chaval que pasa profesionales es que ya es profesional. O sea, desde amateria, con esto de las redes, internet, batios, todo el mundo sabe entrenar y ha cambiado muchísimo. Ya la gente viene mucho más aprendida. En aquel entonces nosotros año a año aprendías y necesitabas unos ciertos años para llegar, vamos a decir, a tu plenitud. Por eso se decía que un corredor de a los 26 para arriba ya empezaba un poco a despuntar. Hoy en día vemos chavales muy precoces y uno de los motivos es que ya desde muy jóvenes se sabe mucho y, bueno, puedes optar a muchísimos medios para que esa plenitud de día se acelere quizá un poquito. Tú decías, Joseba, que no notabas mucho cambio. No, yo sí que creo, yo estoy con Aymar, que a nivel de información, a nivel de saber, de incluso el oficio, pasan muchos más hechos. Yo creo que eso también está haciendo un poco el panorama internacional a nivel de 23, las carreras importantes que hay. Que creo que nosotros estamos dando un paso hacia atrás porque antes había carreras cuando corría. En el campo sub-23 ya había clásicas como podía ser el Corre 3, podía ser el Gafia, tal. Que eran equipos de fuera, las vueltas, la mira, ganar la vuelta en la barra y demás. Y yo creo que ahora los corredores de aquí, yo eso explicaba muy bien Juan Jorod, ¿no? Decía, bueno, pues ahora tienes que ir a Osta o tienes que ir a Cirocas para ponerte un poco a... Yo creo que sí que a nivel europeo hay gente que va a otra velocidad a la que pueden ir a comer chavales, pero yo sí que creo que a nivel de mentalidad hay chavales que a mí me recuerdan muchísimo a cómo éramos nosotros. Hay chavales que igual no han despuntado en el campo amateur, pero que son esponjas. O sea, gente que es que coge todo, todo. Y eso al final es ilusión y es hambre. O sea, la gente lo que tiene es hambre para el ciclista. Muchas veces ocurre que el precoz, el que pasa que ha tenido una... Pues bueno, ha desarrollado muy pronto y está muy fuerte y tiene muchas carreras, la bala... Mentalmente pasa como que un poquito sobrado. Y esa gente está... Un poco los galones que se le puede poner. ¿Verdad? Que nosotros... Y llevamos sobre todo como tres años que durante todo el invierno cuando se hace un poco de qué corredores van a despuntar ya estamos un poquito gente joven, ¿no? Claro, eso hay que ir. Yo de Benepool me parece un corredor acojonante. Pero vamos a ver, hay que darle tranquilidad. Por eso yo te decía, perdona, por eso te decía, igual no crees que la generación de ahora parece que viene con... con algunas clases ya saltadas, vamos a decir. Parece que ya desde el primer momento han querido hacer todas las cosas. Han estado en altura, han estado... Mil cosas, ¿no? Mil cosas que... Yo creo que... Y muchas veces a los que me piden consejos les intento inculcar o decir eso, ¿no? Que, bueno, su cuerpo también se tiene que hacer y, bueno, tienen que aprecer el oficio y dejar, vamos a decir, algunas balas para el futuro también. No pueden mejorar todo lo que... No pueden poner toda la carne en el asador el primer año o el segundo y lo que dices tú luego estancarse, ¿no? Yo creo que todo es un aprendizaje hasta que consigan que, bueno, todo concluya y entonces sí, ¿no? A los 26, 28, poner todo y intentar aguantar todos los años que sean a primer nivel, ¿no? Pero es complicado frenarles, ¿eh? Yo también veo que a la gente joven hay algunos que es complicado frenarles. O sea, gente que viene con una inercia brutal, que viene con unos galones de la leche y solo es palpar un poco sus declaraciones, ¿no? Cuando vosotros en Meta les metéis el micro o cuando escribes una... O sea, creéis una entrevista... Yo creo que hay gente... Yo, por ejemplo, en el caso de Pogacar, a mí me gusta el chaval como... Él es un crío. Yo las primeras declaraciones que le escuché fue en la etapa de Arquidaga que ganó la actividad. Y dije, ostras, este me llamó un poco la atención, ¿no? Como un... Como que todavía no tenía un poco los pies en el suelo de donde estaba y hasta todo era mejorar. En cambio, recuerdo que yo estaba justo en Meta porque vino de Benecourt, ganó la clásica y terminó a los pies porque yo estaba en consiliar y terminó. Y... Te dicen que ese chaval ha ganado la París-Rubé y Flandes ese mismo año y te lo crees. O sea, era la celebración, cómo habrá todo el momento, los gestos... Y hecho, y es un puñete de frío, ¿no? Pero sí que creo que... No sé. Poquito a poquito. Vamos ahí. Porque hemos visto... Yo creo que a los grandes ciclistas... Yo siempre pongo el caso de Pozzato, ¿no? Que ha sido un grandísimo ciclista, ¿eh? Pozzato ha sido un gran ciclista. Pero de Pozzato es cierto que en Italia se esperaba muchísimo más que de los corredores. Pasó muy prontito y, ostras, se quedó ahí un poquito, ¿no? Que bueno, ha ganado mucho, ¿eh? Que ha ganado los pasos como son. Pero... No sé. Yo creo que es un poco ahora... Hay que enseñar, como decía Imar, a los chavales a tener un poquito de... Paciencia. Pero lo tiene que tener el equipo primero. Porque aquí ahora estamos en el mundo de la productividad. Si paso, si paso, no es fácil, no es fácil. Y aquí os pregunto, esto va un poco sobre lo que hemos oído más veces, ¿no? De no quemar a los jóvenes talentos. ¿Y cómo se regula eso? O sea, ¿cómo se quema un corredor? Quiero decir, se le quema físicamente, se le quema también mentalmente. ¿Cómo haces para regular eso, el talento, a lo largo de los años, para que dure, pues eso, mucho más, ¿no? Es complicado, ¿no? Lo que dice Joseba, todos queremos producción, ¿no? Desde el primer momento. Y, bueno, el yoga cruz secreto es paciencia, pero sobre todo no saltarse el proceso del cuerpo en la maduración. No solo, digo, físicamente, mentalmente también. Bueno, necesitas, porque puede llegar al error y hemos visto casos, no quiero mencionar a nadie, pero bueno, de espontar quizá de más, demasiado joven en hacer unos destellos, quizá, pues bueno, como todo está montado, pues ponerte en un pedestal y luego cuando los resultados no acompañan, pues también digerir todo eso es complicado, ¿no? Y quizá, como no, terminar todo demasiado pronto, ¿no? Y yo creo que es un error. Y vuelvo a lo mismo, he visto quizá los últimos años sobre todo que ha cambiado eso, ¿no? Porque si miramos alrededor, la gente que ahora está despuntando es muy muy joven todavía y a lo que estábamos acostumbrados por lo menos antes, ¿no? A lo que estábamos acostumbrados con Indurain, que Indurain donde dio el pistoletazo fue a los 27, 28 años y luego estuvo ahí años, ¿no? Quizá, bueno, aquello tampoco era lo adecuado, pero bueno, yo he vivido con eso y pienso que tendría que ser así, ¿no? En vuestra... No, dime, José, no. No, yo lo que creo es que una vez que la carrera profesional de un corredor se va forjando, se va haciendo, enseguida se ve quiénes tienen un poquito más que el resto. O sea, yo creo que el salto yo creo que además muy natural de Alejandro desde el primer momento o como pasó Alberto cuando llegó con nosotros al equipo, verse sobre todo un corredor que a mí me ha maravillado cómo ha evolucionado en las tres grandes es Joaquín, porque yo era el primero que no daba un duro por Joaquín en las grandes vueltas y, ostras, y se ha hecho, ¿no? Entonces, hay corredores que han necesitado más tiempo para despuntar en el sitio que quizás pues podía complementar su carrera o gente como te digo como Alejandro como puede ser el caso de Alaphilip, ¿no? Dices, ostras, para mí es el siguiente va a ser Alaphilip con ese tipo de duda. Pero después hemos visto, ¿no? Y si podéis recordar gente muy veterana como el Alcistópe, la gente así que llegó, estuvo ahí atrás y desaparece, ¿no? Gente que no duró mucho tiempo arriba, o sea, yo, y lo digo con todo el respeto al mundo, o sea, yo recuerdo que, jo, yo viví la carrera de Carlos Aske, ¿no? Y después Carlos ganó el Tour y ya empezó un poco a bajar, que tiene, vamos, que tiene el gym, el Tour, que tiene etapas, que tiene etapas, yo creo que ha habido gente que ya desde abajo ha mantenido después una línea que fue el caso de Alejandro. ¿Qué pasa? Que esos son los que no son reflejo y lo digo que, y lo vuelvo a decir con respecto al mundo, que un chaval le quieran comparar con Valverde es un error. Valverde, Alaphilippe y demás va a haber cuatro. Va a haber cuatro en muchos años. Indurain va a haber cuatro, o sea, fijaros, Abraham lo que sufrió, ¿no? Lo que decía Omar, gente como Abraham, el palmarés de Abraham, ¿quién lo tiene? Es que ¿quién lo tiene? Y fijaros, ¿no? Y todo lo que le cayó. Entonces, yo creo que en ese sentido también es empezar cada uno, pues, no las comparativas son malas, ¿no? Pero el corredor hay que ir forjándolo y hay que ir dándole forma en función a lo que el equipo crea que puede llegar a conseguir. Creo que ahí está el error, porque un chaval que es medio rápido, que tal, que puede ser un poquito rematador, que es aguantador en la montaña, y decir, ¿qué te pareces a Valverde? Venga, ¿cómo Valverde? Es que, cuidado, es que Valverde hay pocos. Y ese es el error, el error de concepto y muchas veces el error del mercado de que hay que vender a algo como lo que queremos nosotros porque nos va a dar. Yo una cosa que os he escuchado a menudo de vuestros inicios es el consejo de saber encontrar tu sitio, ¿no? Entonces, yo pregunto, ya no por los que saben encontrar tu sitio, sino por los que están en un sitio que a lo mejor no les corresponde, es decir, que tienen más talento, hay muchísimos corredores que tienen mucho potencial y al final están haciendo un trabajo que es para el equipo, por supuesto, pero nunca para ellos, ¿no? ¿Cómo se gestiona? O sea, es así realmente, ¿no? No hay oportunidades para todos y hay mucho talento ahí en Kubilic que nunca quiera florecer por falta de oportunidad, quizás. Sí. Bueno, yo he creído siempre que siempre hay oportunidades, ¿no? O sea, está claro que la temporada es larga y está claro que quizá, pues bueno, por momentos claves o muy importantes como puede ser el Tour o las grandes vueltas, pues bueno, un equipo está muy encaminado, ¿no? a quién va a ser el líder, etcétera, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, por un trabajador que va a ir al Tour, un gregario, yo creo que durante la temporada luego tiene oportunidades, ¿no? Y otro de los secretos es intentar aprovechar eso, ¿no? Saber cuándo tú tienes un poco de rienda suelta y querer aprovechar eso para el lucimiento propio también, ¿no? Que también te lo mereces, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, yo creo que siempre hay un momento, siempre hay un momento en el que se ve algo, se ve algo y yo creo que hay ejemplos claros, ¿no? ¿Recordáis cómo llegó Froome al Tour? Iba más rápido que Wiggins, entonces, yo creo que solo se ganó los cambios para el año siguiente por lo que vimos, eso le ocurrió a Ulrich con Bjarne Ries, mismo, el año que Ries gana el Tour, a Ulrich lo iban frenando, ya te está enseñando algo, ya te está enseñando algo, y a los corredores que al final, ostras, han ido a trabajar a una carrera y la carrera les ha puesto ahí, entonces, siempre hay, eso pasa también un poco con los sprinters, ¿no? Yo creo que al final prácticamente el último lanzador ha de ser casi, casi, casi igual de rápido que su hombre rápido, ¿qué pasa? Que hay un momento en el que se ve a lanzadores que van sobrados y ahí es normalmente cuando después suele haber un cambio de galones o lo que hace separas los objetivos y en esa separación de objetivos pues puede ser que es el momento de lucirse. ¿Qué pasa? Que luego también es verdad y hemos hablado y ya está bien hablado de como lastras, lo que siempre recuerdo, uno de los ejemplos que siempre pongo es el de Rafa. Rafa Díaz Justo fue un corredor sub-23 de la leche, ganaba carreras, andaba un montón y fue pasar al campo profesional y se convirtió en uno de los hombres de confianza del equipo. Cuando llegué a la once él era un que rotaba, como decía él y bueno, al final los galones dices, ostras, me he reconvertido a algo porque soy útil pero es que para hacer ese trabajo también es que soy muy bueno. Por poner un ejemplo, mirarle a Ervite también, por mencionarle, loco que es un hombre de equipo, o sea, la ve en el Movistar, todos confían en él, pero cuando llega a Movistar, quizás no tiene tantas ambiciones, la Paris-Roubaix en Flandes y hubo algún año que hizo unas clasificaciones súper buenas, que estuvo ahí en la pomada y es saber aprovechar esos momentos. Yo creo que él sabía que en ese momento que era para lucimiento propio y lo aprovechó con creces. Sí, que fue séptimo, octavo, sí, me acuerdo. Estaba justo pensando en el mismo caso, sí, de Imano. Sí, es verdad. Oye, y una pregunta que os veo y pienso en que habéis compartido compañero y rival con Mark Armstrong y me interesa mucho conocer la perspectiva de cada uno de vosotros en la distinta figura. Voy a empezar por Aymar para que no le condiciones. Aymar, tú que le tuviste compañero, uno de los protagonistas de la década, el ciclismo, ¿cómo era para ti y lanzar? Pues, era un compañero más, ¿no? Pero bueno, a la vez también imponía, ¿no? O sea, yo cuando coincidí con él en el equipo fue en su segunda versión, vamos a decir, cuando volvió y la verdad es que a mí me impresionó porque, bueno, yo llegaba de Euskaltel también, Euskaltel en su plenitud, pero a la vez salte a un equipo, a un equipo estrella, ¿no? Date cuenta a la Astana de aquel año fue, bueno, si miras los nombres que había de coger de Vespó, podrías hacer dos equipos tranquilamente, ¿no? Y a mí me impresionó la gente que movía alrededor suyo, o sea, yo en mi vida profesional no he visto a ningún corredor que mueva tanta gente, ¿no? O sea, era una estrella, vamos a decir, en la carretera, en carrera, pero fuera de ella también, porque bueno, todo lo que le rodeaba era para hacer vídeos, tenía gente de su fundación, era increíble toda la gente que venía cuando él estaba en la carrera que estábamos, ¿no? Sobre todo me sorprendió eso. Luego también, como es verdad que él era de un carácter fuerte, o sea, él imponía, cuando él hablaba, pues bueno, la gente callaba y bueno, imponía, ¿no? Fíjate, pero a ti ya te pilla maduro, quiere decir, que no eras un jovencito, ¿no? Y que digas precisamente eso, que pues imponía, pues eso, debías ser una figura interesante, cuanto menos. Sí, bueno, me hace cuenta que bueno, él venía de haber ganado cinco, siete tours ya, ¿no? O cuando ganó el seis y siete y bueno, bueno, también había tenido con la prensa sus confrontaciones y sabías cómo se las gastaba, ¿no? Y bueno, al final sabes de su carácter un poquito, casi igual no tan cercano, pero bueno, cuando en el autobús él hablaba o cruzabas con él en el pasillo y también hacía bromas, ¿no? Y era uno más, pero bueno, lo que te digo, ¿no? Imponer, imponía. Y era, yo es que no le llegaba a conocer en la figura del corredor, yo periodista, ¿era un poco chulesco o el tipo de respeto, tenía respeto por los rivales o venía como muy altanero, no sé, en ese sentido? Igual se lleva esa sensación, Pero bueno, yo creo que es un poquito la forma de ser de los americanos también, quizás, ¿no? si vemos las pelis y bueno, su forma de ser es así. Pero bueno, más que eso, yo creo que era él cuando se veía fuerte él se sentía mejor, o sea, sin ninguna duda y con eso su forma de actuar quizás sí parecía que podía ser un poco arrogante, ¿no? Pero bueno, pienso que era una de las virtudes de él también, cuando uno se siente fuerte y se siente mejor y cree además que es así, la verdad es que para el corredor es bueno, ¿no? Joseba, tú no tuviste rivales fáciles, ¿eh? No, bueno, yo tampoco era rival para él, las cosas como son. Yo estaba dentro del protocolo suyo porque al final, no sé, a ver, yo siempre he sentido que los años que yo estuve, los cuatro años que estuve ahí cerquita era el siguiente tras él y tras Ulrich, ¿no? Pero es verdad que había diferencia entre ambos, o sea, yo más que por carácter o tal, yo lo que viví es protocolo, ¿no? Es decir, Lance era, nosotros, lo que estuve con él en el equipo, en el hotel, yo creo que como mucho, coincidimos, vamos, cinco veces y coincidimos porque al final o bien estábamos en comedores diferentes o bien él no estaba muchas veces, porque Keimar tenía muchos invitados y demás, pero jugaba en otra, jugaba en otra, en otra liga, ¿no? yo recuerdo el primer año mío en el 2000 que fue un poco el tour, mi primer tour y donde empecé a coger conceptos, enseguida vi que Ulrich era un tío cercano, o sea, un tío cercano me refiero que iba en el pelotón, era un tío respetuoso con nosotros, además, a nivel de envergadura, hostia, el tío era, pues un tío fuerte y aunque, bueno, pues cuando metías ahí un poco el manillar y además era un tío respetuoso, brusco y tal, pero sí, respetuoso, majo y tal, te saludaba, una espalda, cualquier tal, en cambio Lance era muy protocolario, ¿no? Desde el ir a la salida como el después cuando coincidíamos en el control o demás y a mí, claro, yo veía actores y actrices de Hollywood en el hotel, eran sus amigos, o sea, yo mis amigos iban en autocaravana o en furgoneta y dormían en sacos de dormir en una tienda de campaña y eran sus amigos, Entonces, yo en esa vida lo puse como algo diferente a nosotros. Yo siempre digo que en el tour todos éramos asalariados y lo digo no solamente en el económico, éramos asalariados menos él que él era sugerido, ¿no? Porque al final yo piloto así. A mí lo que sí que me llamaba mucho la atención porque yo veía sus movimientos en carrera y los llevaba como una vela, eso sí. O sea, yo recuerdo que a Praznos, a un negario que tuvo que anduvo la hostia un año muchísimo, aquel bajaba por agua y era ordeno y mando, o sea, a por agua, o sea, ya no se portaba a la radio, el tío iba, se derroca, le tocaba y volvía. Yo recuerdo también un día que a Robert le echó una bronca, Eras le echó una bronca porque iba cerca de él siempre pero vistaba bastante Roberto o hablaba con nosotros o tal, igual, una bronca, no entendí nada de lo que le dijo lógicamente, pero recuerdo que a Robert le cambió la cara, o sea, sí que me pareció esa parte como de estar desde el minuto uno, desde el minuto uno ido en carrera máxima de calidad. Nunca olvidaré el ciclo de la etapa de Rwandón cuando cuando parecía que podía estar en dificultad que no atacó y nos aventó ahí a todos. Yo aquel día Chechu se quedaba con él, iba a cola, Pulric iba empeñado en que iba mal, yo recuerdo que ababa con Kevin Liston y decía Kevin que no va jodido y tal y Kevin decía que yo creo que tampoco va, o sea, no, o sea, tenía una exagera, claro, Kevin había cambiado Dios Postal, bueno, de estar con Lanza se había ido con Ulrich a Telecom. Era como que se metía en ese papel y hacía que todo el mundo se contagiase un poco de todo el mundo. Un tío especial, la verdad es que especial. Yo creo que era una figura más grande que el Tour de Francia, o sea, que llegó un momento lo que decías tú, que iba con sus amigos de Hollywood, el casado con la cantante esta, con Shelly Crow, o sea, era muchísimo más mediático que el propio Tour y que el propio deporte, a mí me da esa sensación en aquellos años. Yo sinceramente pienso que una de las mejores cosas que le ha pasado al Tour de Francia es la época y creo que todo lo que ha ocurrido a posteriori y todo ese dejar en blanco que se ha dejado en blanco, la significación que en el caso de otros corredores ha habido unos ciertos movimientos, pero han dejado, yo creo que había industria, y yo creo, o sea, y vuelvo a decir, o sea, no solo en el mercado norteamericano, yo creo que en general Amstead, independientemente y sin hablar de lo que ha ocurrido después, al Tour le vino estupendo, porque además era un perfil de alguien, joder, nos quedamos el sombrero porque alguien que ha estado jodido, porque bueno, hay Mar y yo, conocimos a una persona que ha estado muy cerca de él y joder, y ostras, yo solamente soportar la enfermedad, o sea, darle la vuelta a la enfermedad como le dio, tiene todo el mérito de las cosas como son, independientemente que luego como rival te haya humillado y diga, como deportista igual es un cabrón, que no lo sé, pero digo, a nivel como paciente darle la vuelta a todo, para mí tiene toda la admiración y es un... Entonces yo creo que daba eso, alguien que ha vuelto, que ya fue campeón del mundo previo, que se ha curado, que ahora vuelve, que gana, es que se convirtió en un... es que era entre Merce y Miguel juntos, o sea, y lo que llevaba y lo que arrastraba. Sí, eso es, ¿no? Lo que dice además, ¿no? Yo creo que además un poco fue abanderado de la enfermedad también, pues varios años, ¿no? Venía de superar la enfermedad y ya sabemos, todos tenemos a alguien cercano y al final ves lo complicado que es también, ¿no? Superar todo eso, ¿no? Y bueno, además, luego pues yo creo que en todo el mundo, ¿no? De todo el mundo le conocía como ciclista, pero bueno, como superviviente del cáncer también, ¿no? Y bueno, eso a la vez también todavía le hacía más más grande, ¿no? Más de película, vamos a decir. Y fíjate que hablamos de alguien que ganó siete tours de Francia, vamos a decirlo así, bueno, pero luego hablamos de Chris Froome que lleva cuatro y no mueve ni la mitad, ¿no? De lo que movía Amstron en su día. No sé, ¿vosotros que lo vivisteis más de cerca? Bueno, pero yo creo que va un poco con la personalidad y Aymar lógicamente le conoce mejor a Froome que yo, pero, y eso que yo creo que tanto Sky como Araíneos hacen bien las cosas, ¿no? Porque hemos tenido también alguien que, bueno, tú tienes cerca en Eurosport como es Wiggins que ha sido un caldo de cultivo para muchas otras cosas y, bueno, pues llevan una filosofía no sé, diferente, ¿no? Yo creo que en el caso de Lance era un rockstar que tenía que estar en todos los sitios y todo el mundo hablaba de él y yo creo que también era mucho más atractivo lo que decía y más con la prensa tenía ese tira y afloja que él lo dominaba. No sé, yo creo que era un carácter que se retroalimentaba, ¿no? Y ese cartel del tío deportivamente súper agresivo y tal, yo creo que es muy diferente a lo que es el caso de Froome. Tú le ves a Froome y dices, primero, lo ves, dices, está lástima, o sea, se va a romper. O sea, le ves la cara siempre sonriendo, le ves en el podio y siempre, no tiene nunca un mal gesto, tal, es un tío que, no, entonces, en cambio, no sé, pues Lance era diferente, lo que te digo, era más, o sea, yo, 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 yo recuerdo que cuando llegaba a los controles era la hostia porque primero llegaba una asesora que tenía, una amiga que le acompañaba, después llegaba él con el guardaespaldas, había ahí un protocolo de la leche, o sea, era completamente diferente a que ahora, vuelvo a decir lo mismo, yo creo que Jurain, yo creo que Abraham, yo creo que Ulrich, yo creo que Froome, que Wiggins, que Geraint Thomas, que Nibali, todos pertenecen al mismo universo ciclista, cosa que Lance yo creo que era algo completamente diferente. Imagínate, Laura, bueno, tú lo verías también, pero bueno, Lance, entre toda esa gente, llevaba un guardaespaldas para llegar a la salida, hoy en día también, pues vemos con los líderes que pasa eso, pero en el caso de Lance era increíble, porque casi le tenía que abrir camino, si no, no llegaba ni al control de firmas. Sí, en el equipo Sky, bueno, ahora Ineos, pero también tienen un guardaespaldas, pero bueno, no mueven toda la masa de gente que... Yo solo vi en el tour de 2010 de Lance, estuve y era impresionante, el autobús casi no podía entrar, o sea, era gente, gente, gente espectacular. En ese sentido, son líderes totalmente diferentes, no vamos a decir que Furun es como muy amable con la prensa, muy amable con la gente, dentro de lo que a lo que puede llegar, pues bueno, hay gente hacer todo lo posible y Lance era justo lo contrario, era el chico malo como en la película, pero bueno, y Fala también te hace crear enemigos, o bueno, gente que por lo menos no le guste, ¿no? Eso. Oye, y esto que vemos ahora, hablando un poco de Sky también, ¿no? Esto que vemos ahora que en un equipo hay dos, tres líderes, ¿a qué creéis que se debe? ¿A un nuevo ciclismo? ¿A que hay más dinero? Y entonces si quiere tener todo el talento tipo como se hace en fútbol Madrid-Barcelona, digamos, ¿qué creéis que es la razón por la que se da hasta ahora? Yo diría que es organización. Saber lo que quieres y buscar las herramientas. Yo creo que, yo creo que además ese modelo que por aquel entonces le sirvió a Miguel Induray a hacer una temporada buena por su calidad, pero sobre todo dar el acelerador de la temporada al Tour de Francia y luego ver lo que hacemos, ¿no? Por aquel es verdad también, entonces la temporada en mayo, pero bueno, yo busco un Tour y luego ya veremos a ver. Al final, yo creo que Sky lo ha cogido, ¿no? Yo creo que ese trabajo que hizo Breakford que a mí me parece súper exquisito, que hizo ya con corredores como Wiggins y luego yo creo que hay algo muy importante, ¿no? Es decir, que saben escoger los corredores, pero luego también saben darle el rol necesario a cada uno de ellos olvidándose de lo que pueden llegar a hacer a nivel individual, es decir, fijaros que chulo sería para Castro Viejo pensar solamente en las cronas del Tour, ya que las cronas son cortas, el formato perfecto para Castro, ¿no? O decirle a un tío como Kiato, decir, no, yo he sido campeón del mundo en Ponferrada, cuidado, que yo he ganado, claro, yo tal, no, tú vas a currar, o decirle a Pulse, o decirle al mismo Geraint Thomas, pero Geraint Thomas o ha trabajado, o se ha partido la crisma en el Tour o ha ganado, ha estado ahí siempre, claro, entonces, yo creo que ordenar todo eso, y es un tema de jerarquía, yo no tengo ninguna duda que es un tema de jerarquía, cuando empezamos, y vuelvo a decir, no lo digo como crítica, porque es un documental de Movistar, yo creo que se ve bien, si tú vas con tres corredores líderes, si llevas ocho al Tour y tres corredores son líderes para definir, puedes tener algún problema, que igual te puede salir, pero puedes tener algún problema, ¿no? Cuando llevas, con ocho días, llevas uno para ganar el Tour, pero lleva el Sprinter, porque sacas dos tiendas, el Sprinter tiene que llevar a dos, al final ves que el equipo va sin compensar, yo creo que es un poco, también con los corredores que tiene lo puede hacer, que es el caso de Ineos, para mí es, le están sacando mucha productividad al orden, pero claro que tienen tela, las cosas como son. Eso, empezando todo parte de, bueno, de dinero, presupuesto, ¿no? Pero bueno, está bien, está claro que ellos lo hacen muy bien, ¿no? Eso no solo miden un poco el presente, sino también piensan en el futuro, ¿no? Porque bueno, tienen gente para mañana y gente para el futuro, muy joven, que bueno, ya está ahí. Pero es que han levantado el, ya no solo el tema de la modernización, ¿no? Que han modernizado bastante en los últimos años, o al menos hemos visto como otros equipos han puesto las pilas, pero también lo que dices tú, Aymar, es que tienen talento, pero vamos, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando Sky vino, cuando llegó Sky, y un poco con estas ideas revolucionarias, ¿no? Que hoy en día casi lo, ya todos lo hemos copiado, ¿no? Y decíamos, pero un poco, no riéndonos, pero bueno, decíamos, ¿a dónde van estos que quieren cambiar esto, haciendo las cosas así? ¿Esto funciona de otra manera? Y al final el tiempo les ha dado una razón, ¿no? O sea, ellos con los cambios que han metido un poquito, los cambios que ellos venían un poco de la pista, vamos a decir, de cómo hacían la federación inglesa en los veleos, las cosas un poco las inculcaron en carretera, y con esos cambios, pues bueno, han llegado a lo que son ahora, ¿no? Y bueno, y siempre están teniendo cosas nuevas, ¿no? Y bueno, el resto un poco intenta copiarlos, pero bueno, lo que dice Joseba, ellos cuentan con el presupuesto que tienen, y eso ayuda mucho, ¿no? ¿Creéis que tendría que haber un límite en el presupuesto de los equipos o no? No. Yo lo que sí subiría es el mínimo. Es complicado, es complicado, yo creo que, bueno, además, sí, yo digo que pienso que tiene que haber un límite, no es honesto, porque cuando yo he corrido no ha habido eso, y ahora no es recíproco que yo diga eso, ¿no? Porque bueno, cuando ya no ha habido un límite y ahora sí lo digo, es como, sí, ahora que no estás. Claro. Una cosa es pensarlo y otra cosa, no, creo que no sería de ley, por lo menos. Pero yo creo que, a ver, los límites, bueno, puedes pensar en unos límites federativos, es decir, una base salarial límite, que yo, sí que desde luego, que si en el caso de que se ponga arriba, yo creo que habría que aumentarlo de abajo, porque es decir, lo que no puede es que en un equipo puede estar ganando X, pues el que esté debajo pues gana 40.000 euros, ¿no? Es decir, no, yo en el World Tour sobre todo subiría el mínimo, pero luego están los derechos de imagen. Y creo que algo chulo que ha traído el ciclismo estos últimos años y que ha traído el World Tour son los derechos de imagen, es decir, podemos utilizar extremadamente positivos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, tú sueltas a Peter Sagan en un partido de básquet, me da igual, del ACB, la gente le va a conocer el ciclismo que haga. Yo dudo, yo dudo, digo, siempre, o sea, yo dudo que igual si le dejas a Román Bardet en un partido de básquet, pues igual la gente no le conoce. Tú les puedes pagar mucho porque son productivos en el ciclismo, pero luego hay una parte de imagen que tú la puedes conectar con otras cosas de publicidad, ¿no? Entonces yo ahí sí que creo que el tema de la publi es algo bueno que ha hecho que se han incrementado muchas historias. Pienso, si se pone un límite a nivel salarial de lo que es productividad ciclista, yo creo que el límite de abajo también debería de subir, los mínimos deberían de subir. Y os pregunto, con este confinamiento una vez más se ha puesto en duda el sistema del patrocinio, ¿no? cómo funciona el ciclismo, ¿no? Los ingresos que reciben los equipos, la economía ciclista al fin y al cabo. ¿Vosotros creéis que es una fórmula que necesita revisión también? Está clarísimo, ¿no? Yo quería llegar un poquito a eso, ¿no? Pienso que más importante o deberíamos prestar más atención a la autogestión de los equipos antes de perder energía en poner límites salariales. Yo creo que lo otro es lo primero, ¿no? Porque se ve el manifiesto que uno haría algunos equipos en ciertos problemas y, bueno, ojalá todo salga bien, pero, bueno, deberíamos de preocuparnos más en eso, ¿no? En buscar la manera de que los equipos tuvieran ingresos aparte de los patrocinios, ¿no? La televisión o mil maneras que pueda haber. Pero para eso la UCI, ¿no? Incluso ASO tendría que compartir un poquito más de lo que ella hace, ¿no? Claro, que ahí está el tema que yo creo que a ver, pero que hay modelos, está el modelo Euroliga, ¿no? O sea, yo creo que hay modelos donde el ciclismo y ya sé que quizás esto si me está escuchando gente de equipos continentales, de equipos con T-Pro, pero yo creo que ahora mismo necesitamos una liga profesional, una liga profesional donde el circo de 14, 15, 17 equipos, los que sean, si el Tour de Francia quiere que corra, pues, tienen que tener ahí algo. Yo estoy llevando a los corredores para que tú tengas tu espectáculo, que lógicamente seguro que si en esta charla estaría Javi Guillén nos diría, mira, Joseba, pues esto es así, 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 yo también lo entiendo, pero yo creo que es hora de hablar, porque yo creo que, mira, quizás algo que va a ayudar en lo positivo todo lo que está ocurriendo ahora, es que quizás ahora también va a haber la necesidad de intentar darle aire a gente que lo está pasando mal. Y ya acabamos de ver el primer golpe que es que la gente se ha tenido que bajar el salario, que ya estaremos con retrasos, que cuidado el año que viene, ahora hay que renovar a la gente, no vamos a ser todos tan amigos y ahí hay que darle una forma y normalmente cuando algo toca fondo o casi semifondo es cuando saltan las alarmas y bueno, ahora podemos estar igual, yo creo que igual para el ciclismo este invierno puede ser un año importante. Sí, porque sobre todo porque no lo van a pasar mal solo los equipos porque bueno, las carreras que vemos que algunas pueden no celebrarse este año pues bueno, un año en blanco no es fácil para las carreras también, porque ellos dependen de sus patrocinadores también y bueno, casi esa fórmula también quizás habrá que revisarla un poco. La Vuelta a Cataluña que celebraba su centenario este año ya la ha tenido que cancelar definitivamente y la celebrará en 2021 o sea que consecuencias aquí para todos. Ya vamos a ir terminando que tampoco os quiero, sé que tenéis también vuestras obligaciones familiares pero sí que os quería preguntar tomando un poco el tiempo que has estado Aymar porque tengo una referencia de tiempo más o menos de estos 20 años de ciclismo ¿con qué corredor creéis que es el que más talento tiene? O el que habéis visto que tiene más talento. Pues esta pregunta así no pero parecida me la han hecho muchas veces. Yo siempre digo que me quedaría con diferentes corredores y coger lo mejor de cada uno. Por citarte Alberto Contador siempre me ha impresionado su manera de sobreponerse o sea ante las adversidades una etapa que no te ha salido bien que te ha andado bien claro nada más subirse al autobús ya estaba pensando de cómo mañana se puede hacer a estos pasarlo mal su capacidad de encenar Canchela por ejemplo que coincido con él también ya desde diciembre me impresionaba de cómo organizaba la temporada planificaba que casi tenía en su agenda todo el año planificado esto aquí voy a hacer esta concentración aquí voy a estar aquí era increíble la capacidad de organización que tenían consigo mismo con Lance también lo hemos citado era increíble hemos dicho que podía llegar a ser arrogancia pero era más el creerse el mejor él cuando se sentía fuerte sabía que era más fuerte y nada le amedrentaba aquello me impresionaba también esa esa autoconfianza vamos a decir cogería un poquito de todos y haría un buen corredor y para ti Joseba yo sin ningún tipo de duda si hablamos de talento yo me quedaría con Ulrich yo para mí fue un ciclista que bueno pues no pudieron exprimir al máximo o él mismo igual no se pudo exprimir al máximo consiguió muchísimas cosas me da pena ver la situación en la que está pero pero es verdad que como talento porque el talento después también hay que trabajarlo y hay más yo creo que hay gente yo recuerdo que el día que conocí a Alberto Contador en una carrera sub-23 se veía que era bueno verle a Purito el desparajo que tenía en sub-23 ya era bueno el mismo Luis León corredores así pero yo creo que el caso de Ulrich para mí era especial incluso fíjate te diría que Pantani joder nosotros Aymar y yo llegamos al campo profesional cuando cuando Pantani ganaba su primer curso y dices joder era un referente pero yo creo que lo de Ulrich fue fue algo no sé era algo especial y eso que nosotros tenemos o sea yo creo que ahora lo que decíamos antes se va viendo un poco la gente como viene poco a poco pero nosotros tuvimos el salto y yo además yo creo que uno de los mejores recuerdos que tengo de nuestro paso al campo profesional es que fue ese salto generacional nosotros pillamos ese salto generacional acababa de dejar Miguel y es cuando entraba gente como Pantani y el balanc el 9 llegaba al balance estaba Ulrich es que ahí nosotros estuvimos ahí es que Ulrich quizá quizá el físico que tenía impresionaba también ya ver aquel caballo que casi no se levantaba de sí pues bueno eso también tiene mucho que ver y verle a Pantani lo pequeñito está claro que el ciclismo no solo es físico se tienen que juntar muchos aspectos la cabeza la psicología saber cuidarte ser constante todo estos días también estamos viendo un claro ejemplo tenemos mucha gente ahora en Swift que parece que bueno que van como tiros y ya vemos el día que salimos a la carretera que al final el ciclismo se apunta a muchos aspectos y el ciclista completo pues tiene que arreglar todos esos aspectos de todas formas Laura nosotros lo bueno que tuvimos es que aprendimos a base de golpes porque eh hay mara que sí nosotros pasamos el primer año nos soltaron ahí todo era aprender debutamos en Mallorca Andalucía no sé qué claro date cuenta que nos pillábamos la época Manolo habló que con todos desde la primera carrera nos pilló Paco Cabello reventando Mallorca eh todo eso entonces ibas todo el día a lo que traba ¿no? y yo sí recuerdo además como como yo me hice ciclista en la vuelta a Portugal de agosto primer año pues te acuerdas aquel año qué calor hacía nos llevaron a la vuelta a Portugal y luego fuimos al Tour del Porvenir vamos fuimos finos finos como el coral fuimos yo siempre he oído que la vuelta a Portugal es durísima hombre es la grandísima hombre es la grandísima la grandísima no lo he oído me acuerdo que aquel año empezó en Sevilla y el primer día o sea estábamos todos los dos metidos en el hotel con el aire acondicionado esperando a que pues lo mismo que cuando llueve todos estamos a resguardo pues lo mismo con el calor es un calor que hasta hasta las pegatinas de la bici se metían increíble y bueno la verdad es que fue durísimo un aprendizaje durísimo porque bueno era en una vuelta de 15 días en aquel entonces también y bueno además una hecheveria nos ganó dos etapas y y de ahí fuimos al Tour del Porvenir que tú anduviste muy bien luego no pero yo fuimos fuimos eso descubriendo y es verdad fuimos al Tour del Porvenir yo siempre recuerdo iba a traer la foto y Mar pero no la voy a o sea no la apuesto a Laura se la enseñaré cuando un día que venga a casa nos pintamos el pelo de amarillo el último día nos quemamos el pelo nos quemamos el pelo nos quemamos el pelo Laura imagínate o sea fue o sea dijimos que si ganamos una etapa todos nos teníamos el pelo de Roby y Chema ganó ¿no? ¿Chema ganó la etapa? ¿o fuiste tú? no, no ganó Chema y sí, sí pero bueno yo se va a estuvo a punto de ganar aquella vuelta el Tour del Porvenir y me acuerdo el último día en el hotel que empezamos allí comprar en el supermercado y nosotros no teníamos ni idea o sea ayudarnos aquí en el pelo y me acuerdo que o sea nos quemamos todos el pelo o sea no era no era Rubio no, pero era era parte de esa historia que igual yo creo que ahora igual sería hasta imposible ¿no? o sea acabábamos de perder porque defendíamos yo perdí el líder el último día del Tour del Porvenir y dentro de la desgracia pues claro luego volvíamos en coche entonces claro volvíamos desde Curchevel hasta hasta casa en coche y paramos a hacer noche y tal y o sea todo lo que yo creo que aquello con me recuerdo del difunto Aitor Bugallo estaba Alberto Martínez ojo tenemos un grupo de la de la leche y Chema del Olmo y con el pelo amarillo imagínate cuando llegamos a casa con el pelo destrozado panorama pero ves son cosas que al final yo creo que nos ayudó y yo creo que es verdad que aquella grandísima y aquel Tour del Porvenir en eso yo creo que a Imari y a mí nos vino de miedo para el 99 porque luego en Dófine estuvimos muy bien Marta ¿te acuerdas que anduvimos muy bien? Sí en la vuelta a Cataluña también ahí ya el equipo estuvo a punto de recibir la indicación me acuerdo que fue un palo bastante gordo pero bueno al año siguiente lo conseguimos estábamos en el Dófine que además estábamos con Lance íbamos estaba Lance estaba Binocuro íbamos allá y a Imari y yo estábamos allá pim pam todo lo que al todo lo que se meneaba y recuerdo que íbamos a las salidas y estábamos esperando a Wilcar para el Tour y recuerdo que Miguel Madariaga decía tranquilos tranquilos que me han dicho nosotros estábamos pensando aquel año íbamos a correr que no es moño el Tour estábamos en el Dófine ¿quién nos iba a decir a nosotros que después de haber hecho Cataluña Dófine íbamos a ir al Tour que nos iba pues como habíamos hecho el año anterior la grandísima y el Tour del Porvenir pues no pasaba nada y recuerdo que un chasco de la leche porque llegamos a casa y creo que era un lunes un martes se daban las invitaciones o se hacían publicar las invitaciones y nos quedaban hostia pero bueno yo creo que tenemos buenas historias allá pero yo creo que fue a pico y palo nosotros los dos por lo menos nos hicimos duros aquellos dos años oye pues ha sido un inmenso poder estar con vosotros esta tarde me alegro mucho de Aymar que a ti hacía un poco más de tiempo que no hablaba contigo me alegro mucho de verte también y que y que estéis llevando también bien esta cuarentena que salgamos bien de esta sobre todo eso es como dicen que hoy vamos a hacer diferentes cuando salgamos de esta pero bueno también nos adaptaremos a esto muy bien pues os mando un abrazo muy fuerte a vosotros a toda la familia y nada que ojalá que nos veamos pronto y que hicimos estas pantallas de en medio un abrazo cuidaros mucho adiós